¿Tú entendiste cómo una persona que en su momento te habló tanto de amor y de repente traicionarte, incluso buscarse tal vez otra persona con quien irse y hacerle caso a la familia, fue para ti una traición que nunca olvidaste, una traición que quedó marcada en tu corazón? Pero te tengo que decir, corazón, de que fue magia negra, posiblemente de una suegra o posiblemente de una expareja. Pero esto, esta situación sale a la luz para esta persona ahora porque todo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo de caducidad. Y ahora que ha llegado el tiempo, esta persona abre los ojos y ahí en su lecho donde está allí enferma, esta persona necesita pararse, necesita pararse, necesita buscarte, necesita una liberación. Y te digo una cosa, que esta familia, que lo rodea a esta persona, no va a quedar impune, no va a quedar impune, me están diciendo mis guías y vamos a ver. Hola, 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 ¿cómo están mis amores? Gracias por visitar mi canal, Sara Luna Esotérica. Vamos a una lectura de amor el día de hoy para ustedes, para ver qué es lo que hay en el alma, en el corazón y la mente de tu persona especial. Para eso te voy a pedir que traigas la imagen de tu persona, sin ningún tipo de apego, dolor, ni resentimiento alguno, para poder conectarme con esta energía. Recordarte que estas son lecturas totalmente atemporales, no tienen tiempo de caducidad. En el momento que tú te sientas guiado o guiada por el universo, será el momento preciso para ti. Esta lectura también aplica para todos los signos zodiacales, si esto aplica para ti, corazón, bien, y si no entrega el universo, no pasa nada. Recordarte también que estas son lecturas muy generales, pues no son personales, no siempre aplican para todo el mundo, pero si tú estás en este momento presente a ver esta lectura, créeme que algún mensajito debe tener el universo para ti. Así que te invito a quedarte, regálame like, si te gusta, corazón, comenta, comparte. Así que vamos a ver. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles, muéstrame, por favor, la energía de esta persona, persona especial de mi consultante. Qué es lo que sucede, hacia dónde va la relación, la conexión con la personita especial. Muéstrame, por favor. Vamos a ver, mis amores, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, aquí me está mostrando, corazón, alguien tiene muy bonitos recuerdos de ti, lo cual ya me está mostrando desde la primera carta que se trata a alguien que ya no está contigo. Yo veo que esta persona, corazón, ha guardado esos sentimientos, esa dulzura, recuerdos cuando estuvo contigo. Pero en este momento yo siento, bueno, yo estoy sintiendo fuertemente que alguien pudiera estar preguntando por alguien que ya no está en este plano. No sé por qué me lo están diciendo. Ay, Dios mío. Yo siento, siento como que tú, para, esto no puede, esto va a ser, tal vez no sea para todos, pero siento que esta persona o hace mucho tiempo se fue de tu vida o ya no está en este plano, pero son recuerdos, me dicen, que alguien puede estar guardando desde otro plano o de lo contrario. Esta persona puede haber seguido hace mucho tiempo, pero siempre te recuerda con cierto amor, pero no fue posible que ustedes estuvieran juntos. Es lo que me está mostrando. Yo veo corazón de que, de que alguien tuvo claridad antes de partir de este plano y, ah, o alguien también tiene claridad antes de irse de tu vida. Pero yo siento que tú puedes estar preguntando por alguien que se fue hace mucho tiempo atrás. Bueno, ustedes saben que estas son lecturas totalmente colectivas, así que aplíquenos a su situación. Pero yo veo a alguien que ya no pudiera no estar aquí. Alguien se fue con los recuerdos tuyos, corazón. Pero vamos a ver. Está muy, muy fuerte esta lectura desde que comienza, porque yo ya siento que hay alguien, como si alguien desde, desde nuestro otro plano quisiera decirte muchas cosas. Es lo que estoy viendo. Alguien liberó su alma hace poco tiempo. Alguien se fue sin decirte adiós. Alguien todavía quisiera comunicarte algo. Vamos a ver, mis amores, ¿ok? Esto es muy delicado. Muéstrame, por favor, guías y maestros. Yo solo me dejo llevar, me dejo guiar hacia donde me llevan mis guías, ¿ok? Y yo veo a alguien, tal vez tenía muchas cosas que decirte y no llegó, no llegó a tiempo decírtelas. Puesto que estaba muy lejos de ti, me dice. O tal vez lo alejaron de ti. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Muéstrame, por favor. Muéstrame. Mira, corazón, primeramente, bueno, yo voy hacia donde me llevan mis guías. Aquí hubo un amor del pasado para ti. Hubo un sentimiento. Alguien, a alguien lo alejaron de ti, corazón. Yo veo aquí mucho, mucho fuego, pero este fuego de aquí no es necesariamente un fuego de pasión. Yo veo que ustedes tuvieron una bonita relación hace muchos años atrás. Para otro puede ser tal vez un poco menos, pero te tengo que decir aquí. Yo veo la mano de alguien que pudiera ser una suegra, pudiera ser un suegro, personas, familiares y personas que te apartaron de esta persona. Yo veo que alguien no te aceptó en la familia o simplemente te decidieron poner fuerza, me dice, mental. No sé por qué me dicen fuerza mental. Veo fuego aquí. Esto pudiera estar hablándome de algún tipo de magia negra que pudieran haber hecho para separarte de esta persona. Y es más, tal vez esta persona ya ni siquiera está en este plano. Pero bueno, es lo que me están dirigiendo mis guías. Para otros sí está esta persona en este plano. Bueno, pero hay un sentimiento que quedó en el pasado muy fuerte. Tal vez tú has estado buscando, pidiendo a Dios una respuesta. ¿Qué es lo que fue? ¿Por qué me separaron si yo amaba tanto a esta persona? ¿Por qué se vinieron en mi contra? Y yo estoy viendo energías muy densas aquí de alguien quien tomó esa decisión de ir contra el libre albedrío de esta persona y decirle, no vas a estar con ella o no vas a estar con él. Siento una mano acusadora. Siento que te pueden haber calumniado. Te pueden haber hecho todo tipo de daño para separarte de esta persona. Es lo que me están mostrando. Pero vamos a seguir con las cartas, ¿ok, mis amores? De verdad que es, la verdad que es un poco, no sé cómo llamarlo. Pero, primera vez que me sale una lectura así que de alguien que pudiera ya no estar aquí. Pero si es que esta persona está todavía en esta, como dicen, en esta vida, pues esta persona quisiera darte ese mensaje. Puede hacer que esta persona ahora esté muy enferma. Ok, vamos a seguir entonces. Muéstreme, por favor, guías y maestros. Yo veo que hubo mucho amor aquí. Y todavía alguien conserva mucho amor en su corazón. Y si está en este plano o no lo está, esta persona realmente se fue con todo ese sentimiento muy fuerte contigo, me dicen aquí. Pero ustedes lo separaron. Te lo tengo que decir, corazón. Ya me están diciendo mis guías. Ah, sí, te dije, mira. Mira esta serpiente venenosa. Una suegra, una cuñada. Yo siento esta serpiente como una energía venenosa. O sea, pudiera ser, también pudiera ser una expareja de esta persona. Pero más lo siento del vínculo así familiar, del núcleo familiar. Como que fuera con sanguíneo. Tal vez no va a separar a todos. Por favor, apliquen a su situación. Pero acá hay una víbora que los hizo separar. Mira. Esta persona, desde el fondo de su alma, en donde esté, si está aquí o está en otro plano, porque puede haber pasado esta persona a otro plano. Ahora mira, me dice las cosas de una manera diferente. Ahora mira con claridad lo que realmente pasó entre ustedes. Y se da cuenta que las cosas que en ese momento sucedieron no era como se las estaban acomodando, pintando, sino que se da cuenta que realmente a ustedes metieron todo tipo de daño para apartarlos. Pero esta persona reconoce. Yo siento que hay alguien que reconoce desde otro plano. Se lo tengo que decir. Alguien ya falleció aquí. Pero falleció con algo en su corazón. Y es que no pudo pedirte perdón. No pudo decirte, ahora abro los ojos y me doy cuenta, dice esta persona, desde otro plano. Realmente toda la maldad que nos hicieron. Es posible que esta persona se haya ido con brujería, corazón. Es posible que me están canalizando de que alguien haya fallecido incluso por causa de brujería. Oh, Dios mío. Mira las víboras, corazón. Mira las víboras. Para esta persona, si ya no está aquí, para otros está todavía acá, pero puede estar muy enferma. Para esta persona tú fuiste el amor de su vida, siempre lo fuiste. Para esta persona miró contigo tanta abundancia, miró tanto amor. Pero yo veo que aquí hubieron calumnias. Me están diciendo, alguien te calumnió o alguien calumnió a esta persona. Y lo que hicieron fue una estrategia malvada. Una estrategia, pero de pura maldad. Para apartarte de esta persona que pudo ser un alma gemela para ti o una persona muy especial en tu vida. Yo veo que el vínculo, la comunicación que había entre ustedes era maravilloso, pero no te permitieron corazón. Es como que de repente esta persona se hubiese ido lejos a otro país, a otro lugar, a otra ciudad, y a ti te hubieran cerrado totalmente las puertas. Es lo que me están mostrando. Yo sé que esto no va a ser para todos, pero me muestran eso. Vamos con las cartas entonces, porque esto está muy intenso, la verdad. Vamos a ver, Dios mío. Ay, que esta persona ve con claridad ahora, pero ve muy tarde las cosas. Vamos a ver. Es que eso suele suceder cuando ciertas personas permiten, ¿no? Permiten que la familia se interponga o las malas amistades o la expareja. Pero aquí yo te estoy, lo que estoy viendo es que a ustedes en todo momento buscaron apartarlos. Puede ser que esta persona haya sido tu pareja, tu esposo, tu persona especial. Siento corazón de que ustedes pueden haber tenido ya una historia. Puede ser que haya sido, como te dije, una persona que ha vivido contigo. Pero veo un, es como una secuencia de eventos que empezaron desde magia negra, desde brujería para separarlo de ti. Es lo que me están haciendo ver mis guías aquí. Pero vamos a desglosar un poquito esto, qué es lo que ha pasado realmente. Pudiera ser que esta persona esté en algunos, no, para algunos todavía, pero siento una falta de comunicación en este momento. Mira, si fue una persona, puede ser que ustedes incluso hayan tenido una familia. Pero esto puede haber pasado hace mucho tiempo atrás, que ya haya quedado atrás esta situación dentro de ustedes. Pero yo veo, corazón, de que esta persona realmente siempre te ha amado a ti. Siempre ha estado enamorado de ti. Muéstrame, por favor, amado Orcajeza Miguel, qué es lo que ha pasado aquí. ¿Por qué lo apartaron a esta persona? Ah, ya, 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 ya. Me muestran familia kármica, familia kármica, corazones míos. Aquí me están mostrando suegras, me están mostrando personas que no te querían dentro del vínculo familiar. Sin embargo, a pesar de todo lo que puedan haber hecho contra ti, yo veo que tú eres una persona que tienes protección. Esto me están hablando también, corazón, de que ha pasado muchísimo tiempo aquí. Puede haber pasado años, puede ser que tú eras, tenías algún tipo de diferencia de edad con esta persona en aquel momento cuando tú estabas con él o con ella. Yo veo una familia muy cuadrada y tal vez tú tenías un poco más de años que esta persona, no para todos, ¿ok? Yo veo corazón para algunos, puede ser que haya sido, lo que tú hayas tenido es una conexión de llama gemela con esta persona de vidas pasadas. Me está marcando mucho. Para otros estoy viendo que tú hayas tenido un matrimonio, una familia de la cual tuviste que pasar por un divorcio o tenías tú que pasar bajo la aprobación de una suegra aquí. Y yo siento que esta suegra no te quería a ti, no te quería corazón en la vida de esta persona. Pero, pero, pero me dicen aquí corazón de que la situación entre ustedes era una conexión por destino. Una conexión de la cual ustedes pueden haber llegado a una unión en su momento, me dicen, pero de repente vinieron cambios, me dicen. Vinieron cambios que hicieron que esta persona cambiara su manera de ser, de repente de pasar a ser una persona que era tan amorosa contigo, a cambiar a de repente hacer un energúmeno total contigo, ¿no? Totalmente una persona injusta que te hacía acusaciones falsas, que se dejaba llevar por lo que la familia le decía. Y yo siento que a ti te pueden haber calumniado. Te pueden haber dicho que tú tenías por allí un algún otro, un amante o que tú eras una persona pues que no era, no le era fiel. Acá me está mostrando corazón de que de ti hablaron pestes. Entonces, ¿quién fue? La familia de esta persona habló pestes contra ti, te calumniaron, te tildaron como si tú fueras una persona de mala vida. Dijeron que tú tenías un amante y que te veías escondidas con un amante. Entonces, esto fue creado como una estrategia. Mira, mira lo que vociferaban, le vociferaban y esta persona totalmente lo embrutecieron. Es como que le hubiesen metido cosas tan fuertes en la cabeza que esta persona llegó a creer a esta familia. Me muestran vínculos familiares de esta persona. Vamos a seguir con las cartas entonces. A ti te calumniaron corazón. No solamente te calumniaron, sino que a esta persona le hicieron brujería. Si tú corazón, lo único que afectaron, aquí me dicen, fue en la separación porque estas personas pudieron haberte hecho un daño peor. Pero tú tienes protección. Tengo la estrella en centro. Tengo una conexión que me dicen que es por destino, corazón. Provocaron peleas con tu persona especial. Mira, así te lo dije. Mira. Provocaron peleas. Tu persona, en ese tiempo, cuando hubo estos problemas, lo primero que pensó era que tú le estabas siendo infiel, que tú le estabas engañando. Me dicen, por allí, un miembro de la familia fue quien te acusó. No sé por qué me están diciendo eso y yo no sé para qué. Yo no sé si es con una persona, miembro de su familia, que te pueda, puede haberle dicho a esta persona, oye, no, tu, tu mujer está por cual y tu mujer me está asediando o me está, como dicen, este, acosando. Hubieron acusaciones falsas, me dicen. A ti te tilda lo de lo peor, corazón, con la intención de separarte, pero no solamente se le bastó con las calumbias, con las mentiras, sino también con el hecho de haber metido magia negra, de haber metido brujería para una separación. Como te dije, es posible que esta persona ya no esté en este plano, para otros sí, todavía, pero está lejos. Y esta persona es como que recién está empezando a abrir los ojos, después de muchos años. Mira, me muestran una persona que puede estar enferma, corazón. Si esta persona está aquí en este plano, esta persona está muy enferma, muy enferma. Es posible que esté en otro lugar, en otro país, sí, es posible que sí. Esta persona ahora está pensando mucho, me dice, en lo que realmente pasó hace mucho tiempo y se está cuestionando realmente. Es como que recién empieza a abrir los ojos, porque esto era ya por justicia divina. Esta persona tenía que abrir los ojos y darse cuenta de la verdad, que esta persona fue trabajada, fue hechizada, porque lo querían separar de ti. Y esta persona se da cuenta ahora y dice, pues, ¿por qué he estado ciego tanto tiempo, tantos años? Yo nunca dejé de quererla, nunca dejé de quererlo. Yo sé que nunca le agradó a mi familia, pero es como que esta persona está luchando, me dicen, por liberarse de esa energía tan densa, tan densa, que la familia lo llevó a toda esta situación. Y corazón, yo te digo una cosa, esta persona va a levantarse de donde está, porque siento que es alguien que quisiera darte esa comunicación y quisiera hablar contigo después de muchos años, después de mucho tiempo y decir, oye, yo está, discúlpame o perdóname porque yo he estado ciego. Ya tal vez, si estamos hablando de una situación que pasó hace muchos años atrás, ya de hecho que tú debes estar en otra relación, de hecho que ya debes haber pasado ya tal vez una nueva vida y siento corazón de que las cosas entre ustedes no quedaron como tenían que ser. O sea, ni siquiera en paz, no se cerró un ciclo y esta persona necesita una conversación, el hablar contigo porque necesita liberarse. Corazón, esta personita. Es consciente de que a ti es posible de que te haya hecho pasar muchas carencias, pudiera ser, pero en algunos casos, carencia económica. Yo veo hijos que puede haber tenido contigo. Yo veo corazón de que esta persona se acuerda, recuerda y muchas veces dice, yo quisiera levantarme de aquí. Yo quisiera regresar, volver, hablar con los hijos que abandoné o arreglar con ella. O sea, por lo menos decirle que ya me di cuenta de lo que realmente pasó, de que toda la vida yo me dejé cegar por mi familia, dejé que me hicieran daño, dejé que le hicieran daño a ella, que no se parara. Esta persona abre los ojos ahora, me dice. Esta persona está a punto de levantarse. Yo siento que está muy enfermo. Para otro puede ser que esta persona sigue está abriendo los ojos, pero te digo que las cosas para esta persona no han estado buenas. No, han estado muy, pero muy mal. Vamos a seguir preguntando a los guías y maestros aquí entonces acerca de esta situación, ¿ok? Te dije que esta persona iba a abrir los ojos. Yo siento aquí personas que pueden haber incluso, haberse olvidado hasta de los hijos. De repente están cegados por la maldad de estas otras personas, de la familia, que solamente lo querían esta persona. Tal vez, ¿para qué? Para usarlo como sanguijuelas, ¿no? Como querían solamente el apoyo económico. Llegaste tú de repente y te miraron como enemiga o enemigo, ¿no? Esto depende de qué. Yo te veo a ti en este momento. Tú sales con la carta de la emperatriz. Pero mira, mira el tropiezo que te pusieron, corazón. Mira, ahora sale el diablo. ¿Sabes qué? Esto puede estar hablándome también la energía de una suegra que nunca te quiso. Para algunos, para otros, la expareja también, que también pudiera tener hijos también. Pero mira la carta que tengo al centro. La tengo en la carta del diablo. Y esta carta del diablo siempre nos está hablando de trabajos de oscuridad. Yo te digo una cosa, a esta persona le metieron magia negra para separarlo de ti. Le metieron un bloqueo total como para que esta persona se olvidara. Si es que tenía hijos contigo, hasta de los hijos que tenía contigo. Ahora esta persona, yo la veo enferma. Pero yo veo a alguien que quiere levantarse. Alguien que quiere hablar contigo. Tal vez tú digas, ya es tarde. Ya pasaron muchos años. Ya pasó mucho tiempo. Yo ya no quiero a esta persona en mi vida. Ya estoy harta. No quiero, no quiero a esta persona. Yo soporté mucho. Soporté demasiado lo que me hicieron. Ahora yo quiero seguir adelante con mi vida. Pero yo te digo una cosa, corazón. También tú tienes un ciclo que cerrar. Porque hay algo que quedó en el aire. Yo siento, corazón, de que tú quieres esa liberación también. Quieres liberarte tu mente. Porque yo veo personas que quedaron con heridas en el alma. Tú te sentiste traicionada, traicionado. Tú te sentiste que fuiste lo último que esta persona. Tú nunca entendiste cómo una persona que en su momento te habló tanto de amor y de repente traicionarte, incluso buscarse tal vez otra persona con quien irse y hacerle caso a la familia. Fue para ti una traición que nunca olvidaste. Una traición que quedó marcada en tu corazón. Pero te tengo que decir, corazón, de que fue magia negra. Posiblemente de una suegra o posiblemente de una expareja. Pero esto, esta situación sale a la luz para esta persona ahora porque todo, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo de caducidad. Y ahora que ha llegado el tiempo, esta persona abre los ojos. Y ahí en su lecho, donde está allí enferma esta persona, necesita pararse, necesita pararse, necesita buscarte, necesita una liberación. Y te digo una cosa. Que esta familia, que lo rodea a esta persona, no va a quedar impune. No va a quedar impune, me están diciendo mis guías. Y vamos a ver eso, ya. Vamos a ver. Muéstrenme, por favor, guías y maestros. ¿Sabes qué corazón? El diablo y el cinco de espadas. Aquí me están hablando. Posiblemente si esta fue la suegra o la cuñada. Me están diciendo que aquí alguien va a fallecer. Y tal vez lo que han querido es hacer ese daño. No, hacerte ese daño. Alguien se va, me dice. Alguien parte pronto. Alguien va a fallecer aquí. Posiblemente sea esta persona, también pueda ser esta persona. Pero me están diciendo que aquí se viene un karma. Aquí se viene un karma para que alguien pueda liberar su alma, me dicen. Porque esta persona está muy enferma, uno. Para otro se va, o se va la persona que originó toda esta maldad. Esto viene de muchos años. Esta persona cae. Qué terrible, mis amores. Porque yo veo aquí, es como si fuese una especie de venganza. Pero en realidad no es venganza. Es como que estas energías del bajo astral están reclamando. Están reclamando. O sea, yo siento que aquí hicieron un pacto. Y vienen las energías bajas a reclamar. Dicen, no, yo vengo a reclamar aquí. Aquí hubo un pacto. Y yo me tengo que llevar a alguien. Mira, se llevan a alguien. Te lo dije. Se llevan a alguien. Porque hubo un pacto aquí. Si fue la suegra, si fue la pareja, si fue la cuñada. Esta se va, te digo. Se va, me dicen los guías aquí. Muéstrame, por favor, guías y maestros. Siempre esta persona, aunque tú no lo creas, corazón, guardó algo muy profundo en su corazón. Pero el bloqueo energético no le permitió ver el sentimiento que había por ti. Alguien quiere hablar contigo. Alguien se siente la miseria. Alguien está muy enfermo. Alguien te quiere pedir perdón. Me dicen aquí. La persona que originó este daño, hoy en día está muy enferma. Hay alguien que quiere pedirte perdón. Yo estoy viendo aquí. Si esta persona fue alguien muy cercana a tu persona, como te dije, la familia. Es posible que alguien quiera decirte, ¿sabes qué? Perdóname. Alguien se siente arrepentido aquí de haberte hecho brujería. Alguien le está pasando muy mal. Alguien te va a pedir perdón. Alguien te va a decir, ¿sabes qué? Perdóname. Perdóname porque yo hice daño. Pero ya me estoy yendo. Estoy a punto de morir. Necesito decirte las cosas. Necesito pedirte perdón. Alguien tiene miedo. Alguien tiene miedo de irse al infierno. Que el infierno como tal no existe. Pero esta persona la está pasando mal. Vamos a seguir dos cartas. No, muestre. Por favor, diez. Muéstrame si mi consultante va a llegar a enterarse de todo esto. Hay una comunicación a lo lejos, en el extranjero. Hay algo que tú te vas a enterar. Una noticia. Yo veo que alguien quiere pedirte perdón. Posiblemente sea hasta tu persona especial. O la persona que fue persona especial hace mucho tiempo. Pero tal vez el, el, tal vez ese, ese perdón llegue tarde, me dice. Tal vez llegue tarde. Hay alguien que quiere liberar su alma, pero tal vez no lo haga ni a tiempo. Porque esta persona está pagando un karma aquí. Porque esta persona siento que pudiera estar llevando un karma familiar. Y esta persona quiere comunicarse y decirte lo mucho que lo siente. Lo mucho que realmente ha llevado en su corazón ese dolor. Que ahora abre los ojos cuando ya es tarde. Cuando ya está en su lecho de muerte, abre los ojos. Hay alguien que pronto va a trascender aquí. Apliquele esto a su situación, mis amores, porque tal vez es una suegra que te quiere pedir perdón. Ex-suegra. Es-cuñada. No, si es cuñada no quiere pedirte perdón, me dice. No, me están diciendo que no. Pudiera ser una suegra que ya está anciana. Que está arrepentida. Para otros, me están diciendo, es esta persona. Si es la cuñada, la cuñada no está arrepentida, me dice. No sé por qué me dicen eso. Esta persona está a punto de irse. Para otros, tu persona ya te ha ascendido hace mucho tiempo. Pero hay alguien que quiere liberarse de la culpa. Y puede ser una suegra. De verdad que es muy intenso esto, mis amores. De verdad, muy intenso. No pensé, primera vez que me sale una lectura, sí. Pero muy intenso. Mira que la tengo la justicia al centro. Vienen a cobrar venganza, me dice. Estas son energías del bajo astral. Es que uno tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y aquí no ha habido conciencia, mis amores. Aquí solamente ha habido maldad. Uno a uno cae, me dicen mis guías. Todo el daño que te hicieron. Y tú te vas a enterar. Aunque estas personas estén en el extranjero. Tú te vas a enterar. Muy pronto, mis. Vamos a ver qué más te quieren decir los guías y maestros aquí. Muéstreme, por favor, guías y maestros. ¿Qué más le quieren decir a mi consultante? Veo madres solteras aquí. Tal vez tú tuviste familia. Tal vez te quedaste sola. Lo primero que fue hundirte en el vacío, en la tristeza. Tal vez esto ya pasó hace tiempo. Porque yo veo que de repente empezaste a florecer. Empezaste a desarrollar muchos talentos. Es como que de repente empezó a fluir muchas cosas que tú sabías hacer. Yo veo, corazón, de que si tú estuviste sola, Dios estuvo contigo siempre. Por eso te dije, tú tienes protección. Yo veo que tú aprendiste a desarrollar dones, talentos, en tu trabajo, un desarrollo personal muy grande. Tal vez adquiriste un nuevo compromiso. Eso sí, sí veo. Pero veo que la abundancia te ronda a ti. Tú eres una persona abundante. Y a pesar de toda la maldad que hicieron, corazón, es verdad que te subió en el vacío y en la tristeza. Pero aún en tus días de vacío, las estrellas nunca dejaron de brillar para ti, corazón. Nunca dejaron de brillar las estrellas. La esperanza, la fe, las bendiciones. Todas las bendiciones y la abundancia. Pero eso sí te separaron de la persona que tanto amaste. Es lo que me dice. Vamos a seguir viendo. ¿Qué más te quieren decir los guías aquí? Tú vas a ver uno por uno caer, me dice. Tú tomaste esto como un aprendizaje de vida, me dice. Hoy en día, eres líder de tu propia vida. Mira, me dice en corazón, es como que tú siempre cuestionaste y dijiste, pero ¿por qué esto me ha pasado, Dios? ¿Por qué todo esto me ha tenido que pasar? Esta persona fue el amor de mi vida. Lo amé con toda mi alma. ¿Por qué me abandonó? ¿Por qué me dejó sola? Y los recuerdos, mira, han ido y venido en tu vida. O sea, a lo largo de todo este tiempo, los recuerdos han ido y venido. Y siempre te cuestionaste, ¿por qué? ¿Pero para qué vino mi vida si no vino a quedarse? Ahí estás tú sola. Tal vez solo. Con el libro en la mano. Tratando de buscar una respuesta. Tratando de entender por qué esto vino a tu vida. Pero eres una persona que ante toda la resiliencia que tuviste que pasar, te enfocaste en ser feliz con tus hijos. Si es que los tenías. Te enfocaste en buscar tu felicidad. Tú dijiste, tal vez mi felicidad no estaba con esta persona. Pero los recuerdos bonitos, o los pocos recuerdos que pueda tener, los quiero atesorar. Hoy en líder, hoy eres un líder, me dice. Hoy en día tienes ese liderazgo, esa fortaleza y esa fuerza. Eres una persona muy fuerte. Dios está contigo, te digo, corazón. Energías de signos zodiacales. Vamos a ver. Veo mucho las copas. Veo cáncer. Sagitario. Acuario. Sí, muchas copas. Hay demasiadas copas. Leo. Veo piscis. Aries. Géminis. Libra. Libra, me dicen aquí. Leo. Géminis. Scorpio, me dice. Cáncer también. Bueno, son. Ah, ya. Y este, me dicen Capricornio. Son los signos más fuertes que veo aquí. Veo Tauro también. Puede ser cualquier signo, pero son los que más resaltantes tengo aquí. ¿Ya, mis amores? Vamos entonces a las iniciales de esta personita, ¿ya? Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstrenme, por favor, iniciales de esta persona. Personita especial de mi consultante. La persona de su pasado. La persona, vamos a ver, ¿ya? Lo que nos quieren decir los guías aquí. Puede ser el primer nombre, segundo nombre o el apellido de esta persona. Tengo la letra K, la G, la C, la Z, la T, la M. Puede ser el primer nombre, segundo nombre o el apellido, ¿ya? Bueno, son más salidas hoy día pocas letras. No sé por qué, pero... Vamos ahora a la preguntita al péndulo. ¿Pueden hacer su preguntita, mis amores? Pregunta de salud, dinero, amor, lo que ustedes quieran, ¿ok? Vamos a ver entonces. Maestros Ascendidos, seres de luz, ángeles, arcángeles. Muéstreme si hice un sí o un no a la preguntita de mi consultante. Muéstreme, por favor. A ver, a ver, a ver, a ver. Ok. Cualquiera sea la pregunta que están haciendo, mis amores, es un sí, ¿ya? Puede ser que estén preguntando. Me dicen, alguien pregunta por su carrera profesional. ¿Podré culminar con buenas calificaciones? Me dicen que sí, sí, sí. Yo veo aquí gente preocupada por trabajo también. Si estás mirando esta lectura, me dicen que sí, te van a llamar. Me dicen, alguien está muy preocupado. Dicen, me he quedado sin trabajo, pero estoy esperando que me llames. Sí, te van a llamar, me dicen. No sé para quién, pero bueno, en fin. Amores míos, es todo lo que tengo para ustedes. Si les gustó la lectura, regálenme un like, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Y también invitarles a suscribirse a mi canal, Luna de la Emperatriz 77, donde tengo también lecturas que son muy interesantes, que pueden servir de guía o de orientación para ustedes. Los quiero mucho, mis amores. Y hasta la próxima. Bye, bye.